Hola, hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez es una reacción a una nueva canción llamada Zona Caliente de C.R.O. y Roger King. Así que vamos a ver qué tal. Antes de empezar con la reacción les quiero recordar que si les gusta el contenido que subo en YouTube y tal, que me pueden apoyar siguiéndome en mis redes sociales, en Twitch, Twitter, Instagram, TikTok y también en YouTube comentando qué les ha parecido el vídeo, dándole like y suscribiéndose porque más del 80-90% de las personas que en mis vídeos no están suscritas y al final no les cuesta nada que es un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo, así sube más el rango de recomendación, mis vídeos son recomendados a más personas, el alcance es mayor, etc. Así que me ayudaría mucho. Y nada, vamos con la reacción. Perfecto, vamos a ver qué tal. Detalle, yo hoy básicamente el maquillaje que me he hecho ha sido casi nada, en plan delineado y labios rojos. Básicamente por el pelo y por la camisa. Voy como de rojo. Curioso que el vídeo sea todo de rojo. Soy volumen. En el marzo de vacilando siempre, pusimos la zona caliente, hicimos que la sota peca, estamos gastando los billetes, yeah, dos goos nos tiraron cuando entramos, yo, ya tuve con lo de como un cabello. Sabe, no estoy solo, se trajo su cruz, yeah, es para mí, yeah. La toca y se vino. Soy un chico rico, viso de Valentino. Ella está furiosa, quiere irse conmigo. Explotando el party en mi cuello, zafiros. Ella no es fácil, está pa' mí. Si no me lo mueve así, es una chica mala, no quiere dormir, se vino con sus amigas pa' el VIP, yeah. Perrea y su falda se rompe, está deseando que la toque, a mí no me dice que no, yeah. Vamos a repetirlo de anoche, en el merced vacilando siempre, pusimos la zona caliente. Les voy a decir que como que no me gusta mucho cómo se realza el rojo en el vídeo. Es como que, no sé, está guay la idea, me gusta y normalmente cuando hacen cosas así de realzar un solo color en blanco y negro, eso le gusta un montón, pero no sé por qué en el vídeo como que no me termina de convencer, no sé ustedes. Me dice que no, yeah, vamos a repetirlo de anoche. En el merced vacilando siempre, pusimos la zona caliente, hicimos que a la santa pegue, estamos gastando los billetes, oh. Don't hold, nos tiraron cuando entramos cruz, ya tuve colador como un déjà vu. Saben, a ti solo se trajo a su view, yeah, es para mí. Súbele el volumen, que tengo más de lo que yo presume. Oro en el cuello y un rico perfume. Me habla en inglés, la amiga la traduce. No sé. Baby, yo quiero darte. Se me para el tiempo cuando empiezo a modelarme. Para mí ese culo es como una obra de arte. Tírame en la hobby que en breve paso a buscarte. Yo quiero darte. Baby, yo quiero darte. Se me pone a usar ahora en el descapotable. Dile a tu novio que esta noche voy a robarte. Que te fuiste conmigo y que no venga a buscarte. Yeah. En el merced vacilando siempre, pusimos la zona caliente. Hicimos que a la santa peca. Estamos gastando los billetes. Yeah. Dos go, uno tiraron cuando entramos el club. Yeah. Trué colador como un déjà vu. Saben, a ti solo se trajo a su crew. Yeah. Para mí. Yeah. Roger King. O sea, ha estado muy guapo el beat aquí cuando dice Roger King. Para mí. Yeah. Bruja King. Serra. Yeah. Serra niéh. No del espacio mami. Malo Cantores. Eh. Dos mil veintitré. Oh. En el merced de vacilando siempre. Bueno, a ver. No me ha fascinada la canción. Igual tengo que escucharla un par de veces más para que me termine de entrar, pero es verdad que es bastante pegadiza. Y el beat es muy bueno El beat es lo que más me ha gustado de la canción, la verdad Aparte de Cerreo De resto, bueno, una canción normalita Ha sido un buen junte, la verdad Que Cerreo y Roger King Que es siempre un buen junte Y sí que es verdad que Cerreo este año Estaba sacando un montón, un montón desde el año pasado Un montón de canciones y de diferentes estilos Estaban muy guapos los dos El vestuario como siempre de ellas Pero, no sé, como que lo que es el vídeo Y la canción en sí Como que no me han convencido del todo En plan, es tan guay, pero no es una canción Que vaya a escuchar más Igual debería, para que me termine de entrar Y la tengo pegadísima, porque sí que es verdad Que el estribillo y sobre todo el beat Son muy, muy, muy pegadizos Y nada, ustedes saben que hay canciones Que me gustan un montón, canciones que no me gustan tanto Y canciones que ni fu ni fa Yo diría que esta está en el grupo De canciones que ni fu ni fa Pero bueno, ya saben que para gustos colores Así que bueno, me pueden dejar en los comentarios Que les ha parecido la canción Si les ha gustado Si también se sienten como yo Que bueno, que es una canción más Lo que sea Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!